¿Qué tal a todos? Este videíto que voy a grabarles realmente va dirigido a los que dependen económicamente de la Plaza de la Tecnología. Como ya ustedes saben, el día de hoy, miércoles primero de abril, se cerraron todas las plazas que hay alrededor de la República Mexicana y eso implicó que muchísimos de ustedes no pudieran prevenirse ante estas medidas. Así que seguramente todos sus productos y mercancías se quedaron dentro de sus locales e incluso artículos personales, dinero, documentos, etc. No voy a tomar temas políticos, filias ni tampoco fobias causadas por la división social del país. Conspiraciones tampoco ni asignar culpabilidades de nada, porque no es el tema de este video, sino que quiero que sepan que me pongo en sus zapatos y entiendo la incertidumbre que están pasando actualmente. En este momento lo que se exige de ustedes, los emprendedores y empresarios de la plaza, es que nos enfoquemos en la realidad. Y esa realidad es que los negocios se están cerrando y que esto va a durar varias semanas y hay que tomar acción así. Ya, ya, ya. Esto obviamente está sucediendo también en otros sectores como los de alimentos, bebidas, entretenimiento, tiendas de ropa, tiendas departamentales, gimnasios, vaya. Son pocas las industrias que se salvan de no estar afectadas por esta situación y las medidas tomadas con el fin de evitar que la tasa de contagios se acelere a niveles que no se pueden contener por nuestro sistema de salud. Así que, si tú eres alguien que depende económicamente de la plaza de las tecnologías y el sustento de tu familia está ligado a algo relacionado al hardware, entonces este video es para ti. Es decir, que si tenías que completar un proyecto que ya te pagaron, le debes piezas a un cliente, tienes que enviar un paquete de algo que vendiste por Facebook, tienes cotizaciones que están a punto de pagarte, etc. Quiero que sepas que mi empresa, Spartan Geek, tal vez pueda ayudarte. Escríbeme a mi mail de pedidos arroba Spartan Geek punto com y nada más avísame que es lo que necesitas y veo la forma en la que puedo ayudarte. En el asunto de tu mail, nada más ponle algo relacionado a que me contactes a raíz de ver este video para que yo sepa qué pedo, ¿sale? Yo sé que muchos estarán pesimistas y el miedo ya no los va a dejar tomar acción. Así que quizá este video no sea para ti. Este obviamente no es un mensaje para la gente que se da por vencida. Así que si tú eres derrotista, deja de ocupar el espacio mental de otras personas que al menos tienen algo de esperanza y mejor vete a expresar inútilmente tus reclamos en las redes sociales. Ahí puedes irte a esconder. Pero si para ti quedarte paralizado no es una opción, entonces yo te ofrezco algo de ayuda mientras sea posible para mí. Así que te repito, échame un mensaje a pedidos arroba Spartan Geek punto com y dime qué componentes necesitas y veo la forma de poderte ayudar. Si sabes de alguien que está en esta situación, pásale el video a ver si puedo ayudarle a más gente. Vamos a echarle huevos en esto. Gracias. Gracias. Gracias.